A continuación el señor subdelegado de gobierno de España y policía de calidad a cualquier otro interés. Igualmente a Cajarubal por el apoyo que nos presta para la celebración de estos actos. Quiero concluir con el recuerdo emocionado a todos nuestros fallecidos durante el transcurso del año. Que Dios los tenga en su gloria.